Hola niños y niñas de cuarto básico, en este vídeo vamos a revisar la tarea de lenguaje del 15 de junio. Primero que todo, felicitar a los estudiantes de cuarto A, cuarto B y cuarto C por su compromiso y responsabilidad. En su tarea tienen que leer este texto llamado El Ciervo y la Fuente. En este vídeo no lo vamos a leer ya que ustedes ya lo hicieron en sus casas. En su cuaderno tienen que responder estas preguntas. Primero contestaremos qué tipo de texto es el que leíste y para qué fue escrito. Para saber qué tipo de texto leímos podemos encontrar algunas pistas en el texto. Por ejemplo, que los personajes son animales y estos personajes, sobre todo el ciervo, tienen características humanas. Además, podemos encontrar que tiene una enseñanza hombraleja que se encuentra implícita en el texto. Así que con estas pistas no pudieron reconocer qué tipo de texto era, podemos seguir leyendo y nos damos cuenta que en el último párrafo nos hablan sobre esta fábula. Y además abajo, donde dice el autor del texto, podemos ver que es una fábula porque también está escrito ahí. Entonces, si sabemos que el texto es una fábula, pensamos para qué fue escrita esta fábula. Y como pudimos ver en el vídeo donde se explicaba esta materia, podemos recordar que dice que las fábulas se escriben para dejarnos una enseñanza hombraleja. Entonces, recordamos responder con respuesta completa a la pregunta, ¿qué tipo de texto es el que leíste? El texto leído es una fábula. ¿Para qué fue escrito? El texto fue escrito para dejar una enseñanza hombraleja. La siguiente pregunta es, ¿qué personajes participan? Como ya lo vimos en la respuesta anterior, podemos ver que participa un ciervo y un perro. Entonces, los personajes que participan son el ciervo y un gran perro, o un perro. La siguiente pregunta dice, ¿qué características humanas tiene el ciervo? Pero, recordemos que en la fábula, una característica muy importante es que los animales tienen características humanas. O sea que tienen comportamientos que no los hacen los animales, sino que los hacen los seres humanos. Esta respuesta no está explícita en la fábula, pero podemos encontrar algunas pistas. Por ejemplo, contemplaba admirado los bellos cuernos. Podemos decir que cuando uno contempla, se contempla mucho, se mira mucho el espejo como este ciervo, es una persona vanidosa. Entonces, este ciervo era muy vanidoso. Miraba sus largas patas, tan delgadas, y no le gustaban nada. Podemos decir que era inconformista y que no se conformaba con lo que tenía. Podemos ver aquí también otra vista que dice, ¿por qué has puesto estos cuernos tan bellos en mi cabeza? Y me has dado un cambio en las patas tan delgadas. Igual que la anterior, podemos decir que era superficial, que era inconformista. Al igual que en esta última frase que dice, ¿qué pena me da ver esas piernas largueruchas? O sea, que él no estaba conforme con su cuerpo. ¿Y los animales en la vida real se dan cuenta de si es que están conformes con su cuerpo o no? No, no pueden darse cuenta. Pero son características humanas. Entonces, podemos decir que las características humanas que tiene el ciervo es que es pretencioso, vanidoso, inconformista y superficial. Aquí ustedes podrían haber usado quizás otras palabras para caracterizarlos. Y eso se lo vamos a decir directamente en su revisión. Otra pregunta era, ¿qué problema tiene el ciervo? Podemos ver aquí, en estas pistas, porque tampoco está textual, es que sus piernas no le gustaban nada. Vino un perro corriendo hacia él. Entonces, en esta respuesta, podemos encontrar más de un problema. Les voy a leer los problemas que ustedes podrían haber escrito como respuesta. Por ejemplo, un problema era que el perro lo atacó mientras se miraba y tuvo que huir. Eso lo podemos ver en esta pista de aquí. También, que se sentía inconforme con su cuerpo, que lo podíamos encontrar al principio del texto. O quería ser más bello, que también lo podemos encontrar al principio del texto. Otro problema podría ser que no le da importancia a la fortaleza de sus patas, que lo podemos encontrar aquí. Aquí, aquí me he salvado, así me he salvado, ha sido gracias a mis patas. O sea que antes no se daba cuenta, por eso era un problema. Y también, el último problema que ustedes podrían haber puesto es que creía que ser bello era lo más importante. ¿Cómo solucionó el ciervo este problema? Vamos a ir viendo las respuestas, ya que aquí también puede haber más de una respuesta correcta. Lo solucionó cuando se dio cuenta que sus patas tenían una utilidad más importante que la belleza. Esa puede ser una opción. O la otra opción puede ser que lo solucionó cuando la fortaleza de sus patas permitió que se salvara del ataque. Y esto lo podemos encontrarlo aquí. Dice, si me he salvado, ha sido gracias a mis patas. Con ellas he podido correr y correr. Luego dice, que se vayan al diablo los cuernos y su belleza. Y que se queden conmigo las feas patas que me han permitido seguir vivo. Y también, al final, como una enseñanza, dice, que también fue una solución, que el ciervo deslumbraba todo lo hermoso y rechazaba lo feo. Y finalmente, la moraleja de esta fábula, ¿cuál es? Esto lo podemos encontrar aquí destacado con naranjo. Que dice, a veces lo bello nos hace tropezar y lo feo nos es útil. No hay que dejarse llevar por lo que nos centra por los ojos. Sino que hay que ser inteligentes y pensar si nos conviene o nos va a causar problemas. O sea, que aquí también tenían dos opciones para responder. La moraleja de la fábula es que el ciervo se dio cuenta que ser bello no es lo más importante. O que aprendió que no hay que dejarse llevar por lo hermoso, sino que por lo que nos conviene. Nuevamente, felicitarlos por su buen trabajo e invitarlos a seguir así. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!